Y en un año electoral y con elecciones desdobladas había mucha ansiedad por saber qué iba a pasar en el primer test, ¿no? Ocurrió durante la jornada de ayer en la provincia de Catamarca y hasta el viernes, Fernando, todos hablaban de un empate técnico hasta con algunos puntos de diferencia para quien es todavía el actual gobernador y que iba por su tercer mandato. Sin embargo, fue la gran sorpresa el triunfo de Corpachi hasta con cierta ventaja, podríamos decir. Seguro, y sin lugar a dudas, si el Frente Cívico y Social en la provincia de Catamarca no tenía pensado el triunfo, no hubiese puesto la fecha que puso, en definitiva, adelantar tanto tiempo el calendario electoral en su provincia, porque recordemos, como decíamos anteriormente, el gobernador, el cambio de mando en la provincia de Catamarca, como en todas las provincias de Argentina, se va a dar el próximo 10 de diciembre. A veces hay ciertos candidatos que van con cierta ventaja y de golpe empiezan a aparecer alrededor ciertos referentes a nivel nacional, que quieren obtener algún tipo de ventaja. En el caso de Brizuela Almorano, me parece que la presencia de Cobos no lo ha ayudado mucho, ¿no? No, no lo ayudó, tampoco lo ayudaron algunas declaraciones que él hizo respecto a su permanencia en la provincia, en algunas declaraciones periodísticas habló que les guste o no les guste a los catamarqueños, iba a quedar 20 años más en el poder. Bueno, lo cierto es que lo que se hablaba en un primer momento, que decían algunas encuestas, finalmente la realidad fue otra, y esto también es interesante y marca también el gusto que tiene la política como para no especular demasiado y ver, en definitiva, también cuál es la realidad. Estamos junto al diputado Francisco Tito Nena, diputado de Encuentro para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires. Diputado, más allá del resultado electoral en la provincia de Catamarca, más allá de que es el 0,9% del electorado nacional el que votó en la provincia de Catamarca, pero, digamos, ¿esto también modifica a que haya cambios de estrategias, a que los políticos, el caso suyo, el caso de los dirigentes del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, miren, reflejen lo que pasó en la provincia? Yo creo que lo que pasó en la provincia de Catamarca tiene que ver con una situación que se está viviendo a nivel nacional, digo, y en donde el pueblo de Catamarca vio la posibilidad a través de Lucía Corpacho, que era vicegobernadora, o es vicegobernadora de Brizuela del Moral y que está alineada con el proyecto nacional, con la presidenta y con todo esto, creo que hay una cuestión ya planteada en la sociedad, en donde los hechos superan a las cuestiones teóricas y a las incursiones mediáticas de algunos sectores. Creo que ayer lo de Catamarca fue bien claro, con una ventaja mucho más de lo que se esperaba, porque eran dos puntos, se llevó casi a cuatro puntos, y me parece que esto va a marcar una tendencia. Es una tendencia, todos decían que el primer test iba a marcar una tendencia. O sea, esperemos que ahora no cambien de opinión y digan que no sea una tendencia, que es una cosa separada de la totalidad de nuestro país. Hay otro punto que me parece que marca, ¿no? Porque Brizuela del Moral hizo la campaña estando en test del poder, ¿no? Y también es un test y un llamado a atención para el peronismo federal, porque quedó realmente muy lejos en la provincia. Sí, sí, el peronismo federal no existió, fueron esos dos puntos, y realmente con un referente, como Luis Barrio Nuevo, que es uno de los referentes del peronismo federal, junto al expresidente Doalde, digo, ayer con el señor Venegas también, que estuvieron en un programa de televisión, hablando acerca de esto, digo, realmente creo que para el proyecto nacional es una cuestión muy importante, digo, y en la voz del pueblo. Digo, en esto, en la voz del pueblo, de la democracia, del voto democrático del pueblo de Catamarca, ha expresado que, además de querer un cambio en Catamarca, también ese cambio en Catamarca tiene que ver que Catamarca esté de frente a un proyecto nacional que está avanzando. Ahora, diputado, más allá de lo que pasó en Catamarca, ¿ustedes esperan que la Ciudad de Buenos Aires se plantee, se fije una fecha de elecciones? Bueno, esto realmente es una responsabilidad absoluta y una vergüenza absoluta lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, digo, en estas idas y vueltas, que primero iban a ser en marzo porque no tenía el presupuesto, luego que no fueron en marzo, que iban a ser en junio, que luego iban a ser desdobladas. Realmente, el jueves pasado que no pudieron conseguir el quórum porque no había una propuesta concreta. Nosotros decimos desde el Encuentro Popular para la Victoria que queremos la unificación de jefe de gobierno con comunas, pero queremos con una fecha cierta, que es la fecha para octubre. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con plantear esto y Mauricio Macri, es decir, los distintos sectores hoy están mirando y creo que con esto va a ser mucho peor, ¿no? Las encuestas para ver en qué momento le conviene más ponerla, ¿no? ¿Usted le cree a Macri, nena, cuando dice que no hay ninguna duda que él se presenta para la elección nacional como candidato? ¿O usted entiende que hay cierta indefinición en el jefe de gobierno que todavía no ha decidido? Yo creo que hay mucha indefinición en la mesa chica de Mauricio Macri. Hay muchos de los que hoy están alrededor de él que le están diciendo no te presentes a nivel nacional. Creo que es un problema de voluntad de él, de querer quedarse cuatro años más de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires o lanzarse y eyectarse a nivel nacional para poder tener tiempo en hacer sus cosas. Fíjense que ahora con todas las problemáticas que tenemos en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, él se va a Washington a dar una charla, luego se va con su esposa a Francia, digo, sigue nuevamente planteándose por todo el mundo y en lugar de estar trabajando acá con las problemáticas que existen en la Ciudad de Buenos Aires y que el propio Mauricio Macri mira para otro lugar, mira para otro lugar como es el conflicto de Parque Avellaneda, digo, en el tema de la problemática hoy de la vivienda, digo, porque no es Parque Avellaneda, digo, es la problemática de vivienda en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estábamos planteando, digo, la gente que tenía, que teóricamente tenía adjudicada esta vivienda del Pueblito y de Luján que están en la vera del Riachuelo, ninguno de ellos tiene nombre y apellido de adjudicación de vivienda. Nosotros preguntamos, ¿dónde está el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires que es el que tiene que otorgar? ¿Quiénes son los verdaderos adjudicatarios de estas con nombre y apellido? Digo, entonces tenemos que ponernos en claro, digo, que a mucha de la gente que estaba planteada ahí también se les ofreció viviendas con esto y nosotros estamos investigando estas denuncias que hicieron los propios ocupantes de esto que nosotros no planteamos el tema de la ocupación, pero sí planteamos como derecho social a la vivienda en el sur de la Ciudad de Buenos Aires como un derecho del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, diputados, seguramente desde el gobierno de la ciudad pueden decir, para poder hacer más viviendas hace falta recursos, hace falta presupuesto. Ustedes aprobaron hace pocos días el presupuesto para este año 2011. ¿Hay partidas específicas para avanzar en un plan de viviendas? A ver, nosotros cuando este presupuesto no lo votamos porque no había presupuesto realmente para las políticas públicas. No solamente para viviendas, sino para educación, para salud. Es decir, los derechos sociales, que son derechos que tienen que estar, son responsabilidad indelegable del Estado. Fíjense, yo le voy a dar tres datos. En vivienda, en el 2008, el tema de la subejecución, lo que no se invirtió, lo que no se gastó para ellos, para nosotros, es inversión. En el 2008 fue de casi el 20% que no se ejecutó. En el 2009, casi el 45%. Y en el 2010, el 55% no se ejecutó. Con estos tres, sumados a estos tres subejecuciones, se llega a una cifra superior a cualquiera de los presupuestos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Si esto no se pudo hacer en estos tres años anteriores, y este año dicen que van a tener 800 millones de pesos más, nosotros decimos que esto, nosotros vamos a continuar con cada una de estas cosas. Pero acá hay una responsabilidad del gobierno de la ciudad. Digo, que no puede estar mirando hacia afuera y echando las culpas hacia afuera. Hay una responsabilidad que el gobierno tiene que asumir. ¿Cuántos días de clase usted imagina que va a haber en la Ciudad de Buenos Aires este año? Bueno, nosotros creemos que va a haber 180 días de clase, quizás más días de clase, y esperemos que esto sea así. A pesar de que hoy hay muchas escuelas que están todavía en construcción, como el Jardín 4 del Distrito Escolar 19, que desde el 28 de febrero, 680 chicos no tienen clases ahí en el barrio Ramón Carillo, muy cerca de lo que son las viviendas, y donde los chicos que van ahí necesariamente pierden el derecho social a la educación de poder ir a una escuela digna, porque no están terminadas las escuelas. Bueno, la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires es la zona más postergada que tiene la ciudad. Bien, Nena, muchas gracias. No, muchas gracias. Cuando nos reencontramos un rato, seguimos. Bien.